Música Como dijo el alcalde, es algo muy importante para nosotros porque con esto nosotros la población tenemos para proyectarlo los proyectos que vienen hoy en día, nosotros estábamos alejados es una felicidad super grande hay mucha gente que hay detrás de todo esto, que se logró y el esfuerzo de cada uno y de los dirigentes que estuvimos peleando hay duro, harto tiempo por llegar a lograr esto que es lograr nuestro anhelo importante de la escritura Feliz, agradecida por los años que hemos esperado por el presidente de la Junta de Vecinos, por su señora también que ellos, gracias a ellos, nosotros también estamos aquí que ellos se movieron super hemos estado trabajando a fondo, contentas tratando de trabajar más aún con los vecinos tratar de que los vecinos igual estén más unidos como siempre y contenta, como les digo, contenta, contenta Música 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 Música